muy buenas noches bienvenidos un día más una noche más una tarde más al canal y bueno se está moviendo está moviendo habéis visto esta mañana cuando hemos dicho en el s&p 500 esa m pues ahí está bitcoin haciendo el movimiento yendo hacia la zona que yo creo que debe de ir y bueno en el título os pongo tú eres el producto de los bancos eres tú nuestro dinero eres tú tu dinero al final se gasta es decir tú vas una vez sin hacer dinero y es dinero ya está lo que necesitan es como en matrix se ha visto yo creo que todos el que no lo haya visto pues más o menos sabe lo que hay no la gente en madrid enchufada una máquina y los humanos estaban enchufados para generar energía pues los humanos estamos enchufados en los bancos y además obligados a estar enchufados a los bancos porque somos su energía su dinero constante y sonante en la web os he dejado 2 post uno sobre la historia de los bancos y otros sobre la historia del dinero creo que cualquier persona que se parece que de verdad quiera quiera saber un poco de qué va todo esto debería leerlos son diez minutos de lectura cada uno cinco incluso no es es una lectura bastante bastante rápida creo que bastante completa voy a seguir escribiendo más cosas muy interesantes el tema de bancos centrales etcétera etcétera sobre todo de una forma para que la gente lo entienda veréis que en algún momento pongo esa ironía con bitcoin con las criptomonedas un poco no deben aunque no tampoco quiero mezclado demasiado no porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y bueno creo que que es bueno saber no cuando te quitan el tiempo cuando te han quitado el tiempo te han robado es cuando te empiezas a dar cuenta de las cosas cuando pasa eso es cuando ya deja de ser el más listo del mundo es decir cuando tu juventud se apaga o sea esa es y tenga los huevos más grandes que nadie ya empieza a tal y empieza tu cabeza a funcionar es decir te quitan el tiempo te quitas el velo de los ojos espero que esto lo diga la gente muy joven y cuanto más joven mejor porque son los únicos que van a poder postergar todo esto para bien o para mal la generación de finales de los 60 de los 70 y quizás primeros de los 80 hasta el mundo del 82 vamos a poner creo que que es la generación que puede todavía presionar mucho una vez que nosotros nos hayamos ido poca leche va a quedar poca leche va a quedar más allá de unas generaciones digitalizadas y entonces no sé creo que que es responsabilidad nuestra los que somos un poco más mayores que hemos vivido todo yo digo que he vivido absolutamente todo desde que evidentemente no 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 viví en la época la dictadura vale estuve a ejército y ahí como un bicho raro bultos los pechos y todo ahí enano pero la movida de los 80 si la he vivido la revolución de la informática la de revolución de la web es decir todo este cambio brutal que ha habido en tan poquito tiempo lo hemos podido vivir y podemos decir ostras y encima yo puedo decir que soy de los que como me he ido a esos vientos pues lo he aprovechado y eso es lo que me gustaría transmitir yo cuando cuando la gente me dice joder que voy a aprender en tu curso yo es que en mi curso yo lo que procuro es transmitir la experiencia transmitir experiencia para transmitir aspectos técnicos tienes un puto libro tienes 27 mil libros que hay que hay ahí en en discord que tenéis unos cuantos libros con con esos que que os he puesto ahí ya sabéis el resto que yo os transmito vale no es ese aspecto técnico que está ahí también el curso evidentemente tiene que estar pero combinado con la experiencia con qué pasa cuando haces esto qué pasa cuando haces esto es otro cómo puedes sufrir esto y cómo puedes sufrir lo demás allá y creo que eso es lo más importante lo demás es es aire es paja entonces ese tiempo esa experiencia creo que de verdad somos súper responsables de intentar transmitírsela a la mayor cantidad de gente posible porque el día que nosotros no estemos estas generaciones ya que quedamos de la calle generación de la calle ya no estemos ya sé yo temo mucho por lo que le vengan a mis nietas sobre todo a visitas porque son una generación que ya están creciendo de una forma que a mí me gusta en un pelo ni un pelo muy encerrados en las casas con un puto teléfono todo el día en la cara y dentro de lo malo dentro de lo malo por lo menos ellas sí que tienen ciertas limitaciones tal pero veo de niños que me da mucho miedo me da verdad o sea es algo que no me gusta ni un pelo había en youtube me ha pasado mi mujer algo sobre el metaverso que publicaban que decían que dentro de que en 2025 una de cada cuatro personas estará a tope y en el metaverso en los multiversos una mierda de estas que hagan y decía una mamá no hoy qué pena esto que esto salga adelante tenemos que proteger a nuestros hijos que que esto tal si tus hijos van a hacer lo que tú digas que hagan si ese es el problema es que ahora hay no es que mis hijos dependen de lo que diga facebook depende de los profesores depende no no tus hijos tus hijos en un 90 por ciento van a ser lo que tú les enseñes ya está que evidentemente como quieras pelear contra el teléfono móvil contra la playstation o contra el metaverso vas a perder porque eso no es una pelea eso es adaptación pero tiene que ser la adaptación justa y necesaria y tienen que saber que está bien y que no está bien pero para eso tienes que ponerte tú las pilas pero pero ya pero ya o sea para la plaza es igual que lo que digo que somos el puto producto de los bancos bueno yo personalmente más bien poco más bien poco yo lo he dicho muchas veces hace tiempo que no lo digo pero es que yo no pago los recibos por el banco ay no pero yo no paga el recibo por los bancos no porque yo tengo hace muchísimo tiempo una batalla y una guerra con los bancos que no os podéis ni imaginar yo no pago ni un puto recibo por el banco a mí me llega el recibo a casa y yo me voy a correos a la oficina de correos me pega un paseo ando un poquito en vez de estar aquí todo punto de sentado vale y pago el recibo en el banco porque no quiero que sea un puto duro me llega al ayuntamiento y me manda el recibo del agua de la basura se tal y yo no voy a la caja para lo que voy al ayuntamiento y lo llevaron me lo cobras no es que tal pero no tengo obligación de pagarte por un banco me lo cobras y ya pusieron tpv no me dejan efectivo pero bueno pero yo a los bancos lo mínimo posible y a los españoles menos me gustan más las bancas estas que están saliendo a la electrónicas que son muy dinámicas eso bueno el internet banking que llaman que no es el banco tradicional se han puesto las pilas muchos de ellos son sucursales de bancos de grandes bancos pero otros no son simplemente son empresas que se han puesto las pilas ha dicho vamos a hacer una aplicación en condiciones y vamos a trabajar con la gente bien y evidentemente la quería bloque esa es la esa es la magia esa es la magia de todas entonces si de verdad tú te quieres unir a una revolución como mucha gente dice no yo estoy aquí por eso por los bancos estoy aquí por eso por los impuestos estoy aquí por eso por lo que es porque quiero cambiar las cosas pero luego resulta que me intentan piratear toda la mierda después de que existen los hijos de puta es decir tío si tú quieres cambiar algo cambia de verdad pero cambia tú también cambia tú y ayuda al vecino a cambiar robando no se cambia absolutamente nada eso es seguro siendo como un banco no vas a cambiar nada vas a seguir siendo el mismo miserable al intentando aprovecharte del trabajo de los demás y no vas a cambiar nada y vas a seguir perdiendo tu tiempo estando con un puto amargado porque mientras los demás creamos si no lo pasamos bien y nos divertimos tú vas a estar intentando me da me dan la clave del wifi hay que joderse hay que joderse pero bueno esa es la vida eso lo que hay eso lo que hay con gente esto último era por por un por por la gente que bueno pues que se larga de después pero es el mismo extremo que que me hace gracia por un lado tenemos no los no yo bloche y porque clave que cambiar esto tal 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 y luego sigue siendo el mismo ruin vale que no se gastan 10 euros ni en ello mismo y luego tienes al al de que está en otro lado al de no vamos a pagar no quieres pagar impuestos dios mío y luego viene el albañil a su casa y se le pide el ticket sin IVA y sin IVA la factura bueno lo que os digo os dejo aquí debajo el link del blog de cripto sharks para que podáis ver la historia de los bancos comerciales creo que es súper interesante la historia del dinero los dos artículos son muy 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 buenos vale la pena leerlos y ya os digo próximo será de los bancos centrales y dicho esto el tema de los bancos venía por aquello de que somos el producto porque porque nos necesitan estamos muy equivocados no no es que me obligan necesito el banco no es verdad no lo necesitas para nada y os doy fe os doy fe más allá de que tu empresa de que tu empresa no te quiera pagar en talón para que vayas a cobrar al banco y lo saques tal vale tú cobra por un banco pero así tienes una hipoteca ingresa en lo de la hipoteca en la cuenta de la hipoteca el resto fuera sácalo y que tienes que pagar un recibo vas y pagas el recibito y si no pues puedes ir tú para que vaya tu mujer que vaya tu hijo que vaya el abuelo que vaya quien sea esa es la guerra contra los bancos de verdad ahí es donde les hacemos daño los bancos originalmente como veréis ahí lo único que hacían era simplemente guardar tu dinero por seguridad y ahora mismo lo que tenemos es una inseguridad tremenda por nosotros y mañana vamos a tener un corradito porque ese dinero no existe por el tema de la reserva fraccionaria si yo meto 100 pavos en el banco ellos prestan 90 te prestan 90 a ti y tú que lo metes en tu banco ese banco ya cuánto puede estar 81 y ya tenemos en cuenta de momento yo sigo teniendo 100 tú tienes 90 y los 81 que preste el banco otro ya están ahí ya son 271 pavetes que han salido de la nada del aire eso sí que tiene lo mágico y no el bitcoin eso sí que tiene lo mágico pero claro cuando le sale a la competencia le duele que le den por saco por ahí porque son una panda de eso de sinvergüenzas lo han sido siempre se es porque se le llama banqueros no no sé por qué se le llama banqueros pues es muy muy gracioso al eran escoria bueno en fin leerlo y vais a saber por qué se les llama banqueros bien dicho esto alguien preguntaba que qué pensaba yo del copy trading a ver el copy trading es una basurilla que se ha inventado muchos exchange muchas casas muchos brokers también para para que trabajas el trading supuestamente de otro por con el cual te vas a hinchar a ganar dinero porque bueno hace unas medias muy buenas ya pero qué pasa que si no está totalmente automatizado tú vas a entrar tarde a esas entradas si el otro se equivoca a quien aquí le va a echar la culpa al otro a ti al de maroto a la plataforma si la plataforma no lo hace correctamente que haces al final los bloques los 6 lo único que buscan vale es pues como toda la gente que te dice todos los días tienes aquí debajo un link para suscribirte para ir a este o a este otro exchange yo los tengo pero yo no lo digo a mí de igual que lo quiera que lo haga pero yo no tengo necesidad de ninguna de recordaros todos los putos días que vayáis a un exchange porque porque al final quien gana canal exchange y gana el que te lo ha recomendado porque ganes o pierdas le toca un pie que ganes o que pierdas ellos lo que importa son las comisiones ya está tanto los unos como a los otros es lo único que les importa las comisiones ya está listo eso es lo que hay así que bueno en definitiva el copy trading pues lo que pienso es que mejor aprende 3 mejor aprende 3 ya está es como uno que decía para qué queremos tantos indicadores coño aprende trading ya es que el trading está basado también en indicadores pedazo idiota en definitiva hacer lo que os salga del vino y lo que os pide al cuerpo comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita pues aquí tenéis la historia de lograr con comerciales bienvenidos evidentemente la magia está por todos los sitios en la historia del dinero con todos los puestos bien decía preguntaba alguien no cuál es el mejor momento para comprar bitcoin yo decía hace poco un proverbio chino bueno que decía el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años el segundo momento mejor es ahora pues ahora es un muy buen momento para comprar bitcoin tú depende de la estrategia o sea yo digo hay que acumular bitcoin el objetivo de todo lo que hacemos que yo creo que mucha gente está equivocada vale el objetivo de todo lo que hacemos es acumular satosis es acumular más bitcoin el trading es una pequeña parte de lo que hay la cartera debe ser en su mayoría para ahorrar guardar rascar satoshi a satoshi y acumularlo el trading es una herramienta para conseguir más dinero para conseguir más satosis es decir tú puedes tradear no me da igual que traves contra el bitcoin que traves contra el dólar vale las altcoins personalmente prefiero en la mayor parte de las veces del tiempo tradearlas contra el dólar vale aunque también traves contra el bitcoin vale hago las dos opciones dependiendo del momento es más adecuado una cosa es más adecuado otra pero el objetivo es acumular satosis nada más ni más ni menos ya y cuando yo satosis satosis me refiero a esas unidades de bitcoin trocito a trocito yo no estoy hablando de que el objetivo es acumular dos ni de que el objetivo es acumular cualquier altcoin dentro de esas altcoins puedo decir de una parte de mi cartera voy a hacer un pequeño burri que tampoco me quiero volver loco de alcohol skin y quizás una de las que creo que son mejores por cada sector ya está pero ya os garantizo yo que la mayoría de mi cartera es bitcoin sí o sí sí o sí sí o sí y luego tener mis experimentos y mis apuestas ha habido a largo plazo de proyectos nuevos que van saliendo pero que eso es una pequeña parte para decir que no puedo decir pues voy a meter un bnb aquí un bnb allá y medio de un bueno ahora ya no me hay que tener un cuarto de tener en otro algún lado el resto es bitcoin y dentro de un que estamos en un mercado súper inestable buscamos la estabilidad vale de hecho como habéis visto que la mayoría de la de la gente que vende en internet y demás hace un webinar gratis y demás y yo me estaba planteando joder qué coño de verdad de valor porque estoy hasta la polla de escuchar estos mierdas de webinars que te ponen que no te ofrecen nada que lo único que hacen al final es repetirte lo bueno que son la fórmula de la coca-cola que los demás son una o sea estás vendiendo algo que dices claro de lo demás es una mierda ostras me parece muy mal entonces cada uno ofrece lo que bueno lo que puede ser ofrecer buenamente y lo que mejor sabe entonces y yo decía que narices de webinar hago yo porque evidentemente tú tienes que unir a lo que hay decir si hay un tipo de marketing pues hay que utilizarlo yo creo que debo utilizarlo para llegar a más gente entonces pero mi pensamiento a lo largo de varios meses llevo meses dándole vueltas que narices de webinar le ofrezco yo a la gente que sea de valor y que y que puedas luego estar eso en automático en automático pues como se suele poner vale hasta y ya dado con la clave hasta quedado con la clave y tengo que enseñar a la gente a no perder dinero y ese es el webinar que yo quiero hacer para que por lo menos el que entre a ese webinar gratuito en el cual le voy a vender mi curso le voy a vender lo que sea vale como hace todo el mundo que se lleva por lo menos se lleve algo de valor por lo menos que no pierda su tiempo así que eso es lo que voy a hacer por lo o lo cuento aquí fijar la charla que está echando madre mía gestión de carteras como no perder pasta objetivos ver sus expectativas muchas cosas bueno pero bueno ya lo haré estoy todavía los alumnos hace hace meses ya que les dije oye me mandáis esto para ver si puedo hacer algo así hace meses y todavía no lo he hecho pero porque yo sé yo realmente soy muy malo vendiendo llevo algo para otra cosa pero vendernos técnicos comercialmente tengo mis mis taras pero las tengo mis taras comercialmente personalmente y de todo bien dicho esto bitcoin está haciendo el movimiento que estábamos esperando estamos haciendo dos horas vamos a ponernos en tres nada en cuatro cuatro horas vale de momento media de 50 parece que la que la testea posiblemente la pierda vale lo que tiene que hacer es perderla y venirse a la media de 200 a lo mejor no llega la media 206 se nos queda en la parte baja del tp 1 y lo que ya sabéis que yo llevo días esperándolo en 40 500 de momento vale esto de momento pero claro en una hora que nos dice que nos dice de dónde nos puede llevar pues nos puede hacer otra con otra caída de este tipo vamos vale para irnos a llevarnos a su venta y que nos llevaría esto pues a esa zona a esa zona zona de 41 tanto bueno creo que si el fin de semana termina premio a lo mejor no llegamos y nos quedamos aquí en la 200 de una hora vamos a ver vamos a ver porque tiene que cerrar los futuros del cmd que bueno están a puntito poca leche les queda ya están por aquí les quedan 15 minutos así bueno 15 minutos no en realidad en realidad les quedan cinco porque está esto está retrasado la cotización está retrasada ves 10 minutos en un retraso de 10 minutos como yo tengo un retraso de ajá es por ahí más o menos entonces bueno pero sí que es cierto si ha perdido este mínimo bueno de momento este está tolerando lo no tiene muy buena pinta vale de momento no quiere no quiere estar ahí entonces esta línea de tendencia viene de septiembre por ahí de mucho más para allá y bueno ya vimos ya dijimos que aquí era soporte aquí fue resistencia y bueno pues a lo mejor viene a tocarla o bien a buscar la media de 200 puede venir a buscar la media 200 yo si cierra así mi opinión es que abrirá a la baja con lo cual que hará bitcoin el fin de semana a lo mejor subir para luego caer o a lo mejor caer para algo no lo sé no lo sé esto es una auténtica locura lo que la mañana quieran vale lo único que hay que estar es muy muy pendientes es decir pues tengo esta tolerancia al dolor si cae o no en cuanto al trading hablamos para hall comprar en cualquier momento de verdad es que da igual comprar en cualquier momento no importa si tenéis capital hoy es un buen día para comprar si la esperamos a 30 y yo creo que volverá otra vez a la zona de 35 32 pues a lo mejor hay que guardar un poquito y comprar ahí en ese momento si es que baja a ella a lo mejor nunca nunca llega a volver a verse a ese precio no lo sé pero yo eso de que de que nunca vamos a volver a este precio ya sabéis que soy muy enemigo de ello pero al final la mejor táctica hoy lo ha dicho a alguien muy muy coherente mente que yo no es que conozco un tipo que ha ido metiendo 50 pavos y en el tiempo que lleva metiendo lo ha hecho un por dos un por tres sí efectivamente efectivamente y es que es así como se hace yo compro siempre bitcoin siempre es algo de continuo porque pensáis que yo cobro en criptomonedas yo no voy a guardar los estelar para que lo pongo como una facilidad de pago para gente que los tiene nosotros pensáis que yo voy a guardar usdc ni de coña ni de coña podría tenerlo en euros esperando o podría tenerlos en usb pero si lo puedo tener en usd para que lo voy a tener un sdc o en títer si lo puedo tener en euros para que lo voy a tener en títer tiene sentido no y el resto a bitcoin a etéreo a bnb también pero equilibrando siempre la cartera entonces es buen momento ahora por supuesto que buen momento lo que pasa es que depende tu objetivo y depende tus necesidades y depende si estás metiendo dinero que no debes meter vaya estoy estoy hoy cabroncete en fin bueno pues lo dicho bitcoin poco poco hay que decir en cuanto al mercado si es que si vemos el s&p 500 esta mañana os decía que hacía que había una m y pues para qué no vamos a engañar ahí está pam 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 veis ahí la tenéis nos falta que termine de caer aquí lo que pasa que qué pasa que está sobrevendido en una obra un huevo entonces es normal que pueda rebotar un poquito hasta la línea roja y luego que volver a caer que va a coincidir con estar pues un punto otro punto resistencia y luego ya seguir cayendo a fin de semana le va a salvar el culete pero las noticias pues eso ahora hay gente que está también diciendo no como en la super bowl va a estar quito punto coma quita a tope pues posiblemente hay un efecto super bowl el efecto también de del día los enamorados con el consumo que se dispara eso lo que va a hacer va a ser ayudar a que el ipc de febrero cuando lo den a primeros de marzo haya 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 descendido y sea una buena noticia con la buena noticia luego nos subiré a los tipos de entidades y nos volverá a joder pero tenemos que tener una planificación previa para todo eso y uno de los grandes errores que se cometen es pensar que qué bueno que esa planificación toda la planificación financiera es solamente para los ricos y para las grandes carteras no ese es el primer error que cometemos los pobres os lo digo yo que soy muy pobre de verdad el no tener una planificación es el primer gran error y os hablo de todo esto porque el mercado hemos hecho una mierda y no y no hay nada que analizar no hay una puta mierda que analizar vale pues os digo todas estas cosas que creo que son de mucho valor me habéis pedido tezos y venus y la vamos a ver vale como a ver y vamos a ver también aquí una poca vale pero que veáis que el mercado es esto esta es la realidad el mercado y se va a ir más abajo cuidado esto es todo esto se va a ir bastante más abajo esto empieza ahora y que tenga los rebotes post abajo de rebotes pero de momento esto pinta pinta feo y el conflicto en ucrania se está poniendo feo como se lance un solo tiro el primer tiro así un poquito decente que se lance va a hacer todo esto rás o sea como no lo habéis visto en vuestra vida bueno los más mayores si lo habéis visto o por lo menos lo recordáis bien la dominancia de esto y fijaros cómo se dispara o pas cuando visto en cae o las quitó monedas en general caen la dominancia se dispara porque porque hay grandes holders de bitcoin hay grandes holders de etéreo vale hay pues este no sigue manteniendo su 18 y pico desde que cogió en diciembre diciembre del 21 el 22 por ciento así acá ha caído estuvo cayendo el 17 ahora está en 18 y medio pero que ha caído poco en realidad realidad no ha caído del 22 al 18 y medio no es nada para ser para ser eterno lo mantiene veis muy bien dentro de un rango perfecto que esa es la idea y que la idea es que bitcoin baje a estos niveles y mantenga un rango de dominancia de este tipo y no estemos a los caprichos de bitcoin que haya más monedas potentes también sobre todo por sectores y que podemos podamos empezar a sectorizar de verdad bien entonces pues la dominancia ahora mismo es lo que a mí me echa para atrás al lado y os lo dije ya que ya en diciembre que me deshacía de altcoins por eso tengo las justitas porque esto es lo que me dice tío en altcoins resérvate para cuando para cuando me reservo para cuando llegue aquí para cuando llegue aquí no sé si en esta línea de tendencia a empezar a caer o si cuando llegue necesita llegar a la zona de resistencia para luego volver a caer este es el momento esta es la paciencia y cautivar esta paciencia vale porque estos latigazos que pega de vez en cuando si está muy bien jajaja me ha aprovechado un poquito bueno he puesto un largo me hecho un corto pero mientras esto siga subiendo es mejor ponerse en corto en altcoins al inclusive en bitcoin vale que en que largos ni de coña entonces todo este camino hasta aquí es largo hasta aquí si también es largos perdón cortos todo esto esté corto de su vida cuando llegue la bajada vamos a ir a por ello luego diríamos joder lo que han bajado las algo y si están a precio regalo ya ya es que todavía ya será que lo que digo muchas veces lo que baja puede bajar mucho mucho más y en el total market que tenemos la clave lo llevo diciendo varios días no ha pasado la línea de tendencia vale toque 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 no he pasado vale he hecho una falsa salida y me he vuelto atrás mientras ésta no cruce la línea de tendencia con autoridad no vamos a ningún sitio de momento no vamos a ningún sitio así que bueno vamos a ver cómo sigue reaccionando en cuanto a etéreo pues bueno pues haciendo exactamente lo mismo para abajo práctica que acabamos de ver el total market es el total market con este movimiento y el etéreo con este movimiento parecen primos hermanos entonces claro eso es lo que hay que eso es lo que hay que hacer que a lo mejor el domingo el lunes con el tema super bowl y tal tenemos un tirado para arriba pues hoy es fantástico si esto es lo que queremos que suba y gente dice para que los que pase que no quiere que suma no yo claro que quiero que suba lo que pase yo soy realista yo no os voy a bailar la oreja para que esté contentos ni de coña bueno pues el oro fijaros fijaros el volumen que ha tenido hoy el oro tokenizado y esto es el oro tokenizado esto es la castaña del mundo pues eso y la subida de precio que ha tenido 0 71 casi un bueno está subiendo un punto y pico en oro tela tela eso dice mucho de por dónde va la economía vale estos dos movimientos de oro que hay aquí dice mucho y yo sigo acumulando poquito a poquito poquito a poquito voy pasando porque porque cuando llegue la cripto primavera lo que hay aquí pasará a bitcoin pero cuando llegue y eso tiene su fecha aproximada y a partir de ahí un holt tranquilo o mejor un futuro 2x tranquilo y cuánto hemos hecho por cierto porque es que yo ya no me acuerdo esto es de el verde cuando dará el rojo y próxima partida en tu casa aquí está cuánto cuánto se hizo en la última cripto primavera vale para que sepáis la cripto primavera vale es este primer arranque que hay cuando finaliza un pito invierno entonces esta cripto primavera que empezó en febrero del 19 hasta este máximo que se hizo aquí el mes de junio un 310 por ciento a mí con que haga un 100% un 200 por ciento un 150 por ciento como que me sobra después de eso pues bueno vino un retroceso normal y corriente y a partir de ahí bueno el bicho no lo podemos contar porque en realidad para mí es como si no hubiera sido ya partir de ahí seguimos hasta hacer un 1.766 por ciento con que lo próximo sea la mitad a mí como que me sobra como que me sobra no sea vosotros esperemos que yo creo que va a ser un poquito más yo creo que va a haber una arrancada más interesante ahora bien la cuestión es realmente todo esto va a ser una pauta plana o realmente esto simplemente una subida no puedo que me voy para abajo otra vez y empiezo a hacer lo que yo decía que son estos movimientos de caigo 121 más bajito otro más bajito otro más bajito hasta que claudico y ya empiezo la cripto primavera puede ser cualquiera de los que es no lo sabemos y no lo sabe nadie nadie lo sabe porque todavía no sabemos si vamos a volver a caer a 30 yo creo que sí vamos a volver a caer a 30 pero pero no lo sabemos no lo sabe nadie mal dicho esto como no lo sabe nadie puedes me voy a comprar una bola de cristal bueno pues las acciones también lo creo muy bien acción esto quizás quitando moderna que se ha disparado un poquito un 1% pero que está desinflando ya el resto pues son pérdidas fijaros a mí de un 9 y medio por ciento que pena vale con la subida que había tenido pero claro es que los resultados de empresas grandes están siendo muy malos el tema del ipc es muy malo pero es que claro con la cadena de suministro de empresa de esta manera los costes han subido tanto que es imposible no subir los precios entonces claro qué pasa que el consumo el consumo real se está frenando frenar el consumo real que significa pues que empezamos a tener crisis ahora que nos va a vender la fed un 0 50 porque hay elecciones legislativas a final de año primero del otro nuestro exactamente cuando la fecha es diciembre o enero por política o va a hacer una política un poquito más suave de ir subiendo 0 25 yo creo que va a subir 0 50 ellos lo sigo diciendo creo que en marzo van a subir 0 50 por aquello de política y por aquello porque hay que frenar duramente la inflación pero las que esto lo tienen que haber hecho unos cuantos meses antes no ahora ahora va a ser muy duro va a ser muy duro y todo lo que nos venden de por ejemplo aquí vamos a subir más salido mínimo interprofesional pero que vais a subir qué cojones vais a subir si estáis subiendo los impuestos también la gente no va a cobrar más lo que vais a cobrar más vais a ser vosotros y lo va a pagar la empresa entonces la empresa cuando no pueda pagar para empezar a despedir a gente a la puta calle así es esa es la realidad es que el empresario es un cabrón es el que ese cabrón es el que se está jugando su dinerito su patrimonio para en sacar adelante una empresa y yo no digo que no hay empresarios cabrones pero también hay trabajadores muy cabrones que se dan bajas sin tener que dárselas que no hacen ni el puto buen su puesto de trabajo que se van a fumar el cigarrito de dos por tres que hace más que charlar vale y no somos no somos eficientes también porque tenemos una una política de empresa un poquito gilipollesca si tú has terminado tu jornada de trabajo astuto trabajo y te vas dos horas antes a casa pues tras dos horas antes a casa y no pasa nada al final es una cultura por un lado y por el otro vale pues seguimos estando en el jodido país de la jardín de tormes y la picaresca salta por todos lados y empezamos a ser responsables no vamos a ir a la mierda y hoy ya venía una clienta de mi mujer que de venezolana decía nosotros cuando no pensábamos que vamos a estar como cuba y no decía vais a estar como cuba y en eso no lo queríamos y ahora están peor y aquí nos están llevando diciendo que me vais a llegar como venezuela y no está diciendo me decía la chavala ojalá no llegues pero tiene una misma pinta que cuando nosotros nos decía lo mismo o sea y esto a mí cuando me lo dice la gente de allí ya digo ostras tío algo cuando el río suena cuidado en fin porque es que al final y yo me voy a la realidad vale porque la gente tiene poca memoria histórica ese es que de política ahora lo justo pero tenemos un poquito de memoria histórica y tenemos ahora mismo tenemos un bipartidismo que es la realidad aunque han salido todas estas minorías que al final nos gobiernan minorías estamos manejados por minorías por eso estamos todos descontentos pero todos son unos políticos de mierda porque al final los lo único que hacen es echarnos mierdas unos contra otros unos por el color otros por el sexo otros porque tienen pan con pantalones y otros porque van con falda unos porque van con tacones y otros porque van sin tacones da igual lo que hacen es enfrentarnos vale pero al final la realidad es tengo que votar a unos que me roban y además me suben los impuestos y sube el paro y no me dejan prosperar o tengo otros que me van a robar también me bajan los impuestos también baja el paro y me dejan prosperar ostras dos tipos de ladrones distintos pero con resultados diferentes cuidado que el pp no se va a confundir nadie vale porque estamos hablando de peso el pp sigue claramente el pp es un partido de izquierdas el centro izquierda que nadie se confunda estoy muy confundidos si pensáis que de otra manera no no la tenéis la realidad la tri muy distorsionada eso es lo que yo creo pero bueno en lo que hay y los he votado pero como se quitaron la mili dejé de votarles bien dicho esto ahora estoy jodido porque no puedo votar a nadie no hay una puta mierda a quien votar en españa dicho esto vamos con las peticiones porque voy a echarla de mierda los estoy echando me estoy me estoy desahogando para giro el gld fsx ahora saldrá muchos diciéndome porque eres muy rojo porque eres muy facha porque eres muy yo soy yo yo soy del partido del sentido común y ese partido no existe en este país por desgracia me gustaría que existiera y lo votaría y me da igual el color el que fuera me es indiferente os lo juro pero tengo unos principios y ninguno los ninguno se merece mi voto está la cosa jodida de las también ahí abrazando es que fijaros como están muchos abrazando las velas de los días anteriores está feo feo blog que putada con lo bien que iba a fijaros el volumen que hizo ayer en una vela tan chiquinina era muy bueno pero bueno al final todo el intercambio que ahí está siendo muy bueno porque el volumen fijaros como ha subido aunque haya bajado poco ha subido una burrada el volumen vale pues no es la bajada tampoco es una una burrada bueno es el pp sí pero es que claro que sube un huevo y está abrazando la vela del entero pero fijaros el volumen de intercambio sigue siendo una barbaridad vale ese es el aspecto bueno el aspecto malo claro es que 10 10 10 9 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 quinta más o sea estábamos pegándonos una hostia importante de cardano fijaros que feo pero bueno si vuelve a uno ya sé lo que es copa muy muy y bueno si baja el tp 1 que tenemos marcado en 08 pues mejor bueno mejor a ver mejor compra aunque mejor que baje pero si baja pues que si baja que le va a decir no bajes pues no compramos escopeta cargada bazocas lo que haga falta entonces está el mercado bastante jodidillo analizar algo ahora mismo es un poquito loco pero bueno ya que me habéis pedido por ejemplo tezos un pedazo a mí me encanta me gusta muchísimo tezos me gusta trasladarlo además porque técnicamente suele portarse bastante bien fijaros como lo que yo digo no técnicamente hizo la caída este hombrito la caída se apoyó en el borde y está haciendo otra vez la caída que necesitamos vale para cerrar este hombrito derecho y creo que vale posiblemente estamos estamos en diario vale viernes sábado al domingo paz y lunes según empiece el norte para arriba eso es lo que yo creo a la mejor aquí no es para la mierda para abajo pero yo que sé todo es posible todo es posible soporte de tezos está en la línea de soporte de uso ahora mismo en 38 pero el soporte bueno bueno es el suelo que hizo en 29 vales a la realidad por encima tenemos que pasar la media de 100 para ir a los 5 a los 5.4 vale que debería de ser una zona que en el siguiente arranque toquemos en el siguiente arranque no sé si va a ser mañana si vas a pasar si vas cuando sea hay que pagar que de todo lo una pasada la media de 100 seguramente irá por ello y luego teníamos xv s no si la tengo yo aquí xv s no me suena venus sé que la he visto alguna vez pero no la debo de tener contra xv s la debo de tener contra contra bitcoin en la lista entonces a ver yo creo que es un buen proyecto tiene un muy buen equipo vale pero claro una cosa es lo que diga su libro técnico su white paper el buen proyecto que es y otra cosa es lo que dice el mercado y el mercado nos está diciendo no está dando una lectura vamos a ponerlo en logarítmico para verlo un poquito mejor que es bastante tiempo ya veis que si veis más de un año o año y pico pues ponerlo logarítmico porque va a hacer una idea un poquito mejor pero sí que hay veces que lo falsea entonces bueno podemos darnos cuenta de que está intentando ir al suelo real si consigue ir a la zona inferior es posible que salga disparado en principio yo miraría muy muy bien los fundamentales a ver si alguien del proyecto te dice o alguien cercano al proyecto te dice hostia esto va a ir muy bien tal tal yo personalmente personalmente vale aceptar como buena la información que me dice alguien muy cercana al proyecto no me es válida porque porque está condicionado su propio proyecto y los burlos de ese tipo corren y al final entonces a mí que es lo que me vale pues primero que realmente haya acuerdos que haya cosas buenas que haya partners segundo mi línea de tendencia trs y la roto y se está apoyando en ella eso es bueno eso es eso ya es eso es un punto que a partir de ahí ahora otra otra y ahora vamos a el ripple también otra es tendencia en el precio que vaya cumpliendo cositas y de momento y de momento aquí me faltan cosas me falta perdemos una primer cruce vale y posiblemente si aquí hace un doble suelo y vuelve a tirar hacia arriba sí o en estos días vuelve a tirar rápido hacia arriba sí que podemos ver que la línea naranja puede ir a buscar a la línea moradita hacer un cruce romper la línea e irse hacia arriba pero mientras no haga eso yo personalmente no entraría en en el proyecto para comparar mientras no lo haga que te la puedes jugar ir acumulando pues sí perfectamente porque no porque no si tiene buen equipo si es que pero claro tantos tienen buen equipo y de 888 se pueden ir a 5 en dos días en dos días sí yo por eso no ahora mismo no estoy entrando en el país por otra parte brutal también que él está que lo flipas triple esa línea de tendencia ya la tiene rota ha hecho pullback si yo me vengo aquí veis toque toque rompo y ahora la línea tendencia se viene a hacer pullback a ver que estoy en logarítmico si lo cambio lo mismo me da que me da lo mismo vale al final es exactamente igual está buscando pullback se viene así no toca la línea tendencia mucho mejor que se venga a la zona del soporte horizontal y luego ya tire para arriba punto y eso es lo que yo veo en ripple y una atentos vale muy atentos porque una que está caramelito 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 que a mí me está gustando mucho vale es monero monero está con una pintaza espectacular con log o sin log como lo queréis hacer vale pero sinceramente en mirar cómo está la media de 50 ya está bastante horizontal hoy la pena es que se nos ha venido abajo vale pero en el momento que haga un siguiente latigazo tenemos aquí en el momento que haga un suelo y vuelva otra vez a tirar hacia arriba la media de 20 se nos va a cruzar con la de 50 vamos a tener cruces va a romper la línea tendencia y no vamos a ir para arriba está a puntito de estallar no sé en qué momento lo va a hacer pero tiene una pinta muy 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 buena muy buena vigilar la vigilar la porque veis aquí veis la línea de tendencia también como la rompió la perdió se vino a la zona roja y volvió a hacer exactamente el mismo juego ahora se puede volver a venir a la línea roja lo que lo cual generaría pues una zona de doble suelo y si de ahí rebota y ya termina de rematarlo cuidado vale porque está en un punto súper interesante así que bueno poca leche más poca leche más no podemos decir más de los mercados me estamos más pequeñitos y quiero a esto es lo que yo quería ver 270 madre del amor hermoso en de 25 minutos todavía es la m papá para papá pues ya sabéis si pierde este punto de bíbote que va a cerrar por fuera de él y la super bowl no lo evita que ya el lunes le dé por subir se nos va a venir a la zona de los 13 mil 400 puntos fácilmente así que bueno paciencia esto esto es lo que va a estar pasando esto es una base una tónica que vamos a estar viendo y no es una tónica sobre precisamente es una tónica de las chungas de esas que a mí no me gusta la tónica en fin estoy diciendo una gilipollas con un piano que nos tenemos que venir y tenemos que hacer el retroceso correcto medimos vale que que dijimos que aquí había un nuevo máximo si midiésemos desde este arranque vale lo que es este movimiento el retroceso posible ya estamos en él vale en una parte y si se tiene que venir algo de enfoque generado tendríamos que estar entre los 41 mil 100 y los 39 950 aproximadamente vale bueno puede saber 40 40 40 y 41 100 para redondear para que sea más fácil 44 15 como zona golden pocket para este movimiento vale para el movimiento total y recordamos que marcamos esta zona golden pocket poco se ha movido porque la verdad es que la diferencia de este máximo este a este máximo ha sido muy poquito entonces ni lo vamos a mover lo único es si se mueve un poquito más es esta zona está 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 estaba en 40 aquí ni vale dijimos más al menos 40 mil 500 40 mil 600 y ya está subiendo ya está en 40 900 es decir 41 para redondear vale bueno puede ser una zona súper interesante todo el movimiento en la que rebotar como como soporte dinámico quizás se acerque a esos 200 la de 100 si sigue subiendo pues sea un punto en el que la de 100 esté aquí estamos en cuatro horas vale y esto haya caído aquí pues sería un punto de rebote súper interesante pero bueno vamos a ver cómo analices lo hace el mercado vale y a partir de aquí paciencia buen hacer y que paséis un muy 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 buen fin de semana como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquito un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe chao y